¡Combate! Este fin de semana vas a pasar muy bien, 90-99, la palabra, ganar, Jorge en pijama. Señores, ya saben, tienen que tenerlo pendiente, porque como dijo Domenica ayer, esta semana va a ser de talento. Recordemos que los chicos van a tener tres días para demostrarnos su talento, no solamente en el baile, sino también en el canto y en la actuación. Así que esta semana va a estar espectacular, los chicos se están preparando. De todo, claro que sí. Pero bueno, lo que nosotros pedimos parece que se ha cumplido, porque vamos a presentar a los chicos ahora sí en unas pijamas hasta un momento para el público. Oiga, yo siempre confío en la producción, solamente hay que como que apretar un poquito, poniendo contra la espalda la pared. Porque yo le dije, producción, usted verá cómo se ilusiona, pero las chicas no pueden traer con esa pijama tan fea. Claro, me parece bien. Ahora sí, coloridas, lindas, 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 a las tallas, en tallas, Ahora sí, ahora sí, ya van a estar las chicas, pero van a ver solo las chicas y los chicos. No, 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 y su pijama, ¿dónde está? Y la tuya, ¿dónde está? Yo estoy bien, la producción me dijo, esa pijama, Jorge, qué lindo esa pijama. Yo llegué y me felicitaron, me dijeron, qué coposidad, Doménica, qué linda tu pijama. No, 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 producción, 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 producción. A ver, a ver, Heredia, yo estoy cómodo. Yo estoy cómodo. Yo estoy cómodo. Acá vamos a ver, vamos a ver. A ver, Heredia, cámbiense de pijama para que la reina de Frontline también lo pueda hacer. Vamos, vamos. Señor, la voz. La mejor de todas las pijamas es la mía, ¿por qué me voy a cambiar? Yo, ¿sabe qué más claro? La mejor de todas las pijamas, la tienen las chicas fuerzas y vamos a arrancar con el delfino de esta noche. Y viene T.T. en ese momento. Ya cambió la pijama, tranquilo. ¿En serio? Ya todavía no ha cambiado fanático. Mire esto, mire, esto sí es pijama. Ahí está, T.T. Hasta le resalta ese color verde. Totalmente diferente. Hasta abajo, bonito modelo. ¡Ven, es un baile, T.T. ahora, ahí va! ¡Va, eso! Pero cómo va a hacer hasta la cintura la muere mejor con esa pijama, mire. ¡Increíble! Una pijama color verde, la color súper cómoda. Te esté mostrando cómo puede dormir cómodamente. Ya, pues, T.T. ¿Hasta qué hora? Ya, bájese. Ya, pues, ¿hasta qué hora? ¿Le gustó la pijama? Esta pijama viene desde San Mateo. La han traído en Balícana Paula. ¡Viene, Ana Paula! ¡Que viva San Mateo! ¡Ahí está! ¡Mire cómo duermen las manavitas! ¡Así duermen las manavitas! ¡Mire! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, chico! ¡Ahí está! ¡Ana Paula! ¡Que viva San Mateo! ¡Venga, es un baile, San Mateo, un baile! ¡El baile San Mateo! ¡Ahí está! ¡Quiere cumbia, Luna! ¡Quiere cumbia, Luna! ¡Luna! 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 ¡Ella no baila eso! ¡Tenés que ponerle cumbia! ¡Lunas, cañito! ¡Cuando salga San Mateo es cumbia! ¡Cañito! ¡Algo así! ¡Este! ¡Este! ¡Rup! ¡Oye! ¡Venga, vaya! ¡Este es el paso! ¡Dos! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Este es el paso! ¡Venga, vaya! ¡Cállale, Juca al caldo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Va, vaya! ¡Eso, gracias! ¡Dos mío! ¿Quién viene ahora? ¡La bailarina, Yomaira! ¡Ahí sí le creo! ¡Sí, Yomaira! ¡Cállale, totalmente distinta! Oye, pero... ¡Pero qué manera de quebrarse tanto esta mujer! ¡Discuento! Encuentrante. Oh, eso, sí. Perrean, perrean, metamos ventas, vacilas, vacilas, vacilas. Si la tiene huecos. Ay, ay. Por que caso todo eso te lo enseñe yo? Ya se aproxima mi bailarina. Ya, ya, el Seguro Médico no cubre esas cosas. Por que caso ya. Ya gracias, Yomaira. Tienen que jugar, les recuerdo Usted se quiere como quebrar todo Seguimos A pedido del público Bien La chica de color que atenda que hay en combate Isis creo, ¿la quiere ver? ¡Sí, le dice! ¡Espetacular! Ahora sí, por supuesto Hasta el pelo se le ve diferente ¡Claro! Está guapísima Ahora sí es noche de pijamadas verdaderas ¡Mire estos hombres! ¿Dónde está ahí? ¡Tufiño, ñañito, te envidio, Tufiño! ¡Ahí está, mire eso! ¡Rup! ¡Rup! ¡Bien! Señor Rabo, por si acaso de eso yo también se lo enseñé, ¿ah? ¡En serio! Señor Rabo, ¿está viendo lo mismo que yo estoy viendo? Estamos viendo lo mismo, Lidia Señor Rabo, la verdad, yo Gracias, gracias, Isis Isis, Cleo, muy bien Muy bien Yo te lo enseñé, yo le enseñé todos esos pasos a los hombres ¡Viene Laila con ustedes! Laila, como yo te enseñé, ya saben ¡Vamos Laila! Ahora sí, si tú, si tú, si tú, si tú, calés, 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 calés Dice ahí, no puedo vivir sin... vea, no puedo vivir sin... ¿A quién me diga eso, Laila? ¡Hasta trapecistas han hecho las... ¡Sí! No, llamó la atención ese pasito de Laila. Doctora, doctora, ahí sí quiero que me tomen la presión. La siguiente, Fanny Garcés, esa se llama. ¡Denle, Fanny! ¡Allá, vamos! ¡Podela, podela! ¡Pero pase, pase! ¡Pase adelante! ¡Pase adelante! ¡Pero mírala esta desgracia de cuerpo que tiene! ¡Eso es pijama, pues, señor Lavo! ¡Eso es pijama! ¡Yo no entiendo la chica! ¡Ven, número de la calle! ¡Listo! 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 ¡Listo el color! ¡Listo el color, señor Lavo! ¡Claro! ¡Listo el color! ¡Listo el color! ¡Listo! ¡Listo el color del carablan! ¡Listo el color! ¡Listo el color! ¡Cómese! 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 ¡Cuérdame, hombre! ¡Sabe que... yo lo sé! ¡Espérense! ¡Por él! ¡Por él! ¡Me voy! ¡Me voy a pasar de nada! ¡Perdón! ¡Más muy bien! ¡Y cuánto! ¡Cuánto! El cuidado le dura mucho porque en esta sonrisa se le puede congelar ahora que viene... ¿Tiene cuánto? ¡La alegría dura poco, ah! ¡Así es! Y el guando está muy molesto por lo que ha pasado última vez. Como recuerdo ayer, con el equipo azul. No me quieren imaginar lo que viene a este guando. Compañera, ¿se acuerda la última vez que se molestó un guando y vino a este estudio? ¡Totalmente! Fue precisamente cuando salió un combatiente, y estábamos hablando de Fernando Montiel. ¿Se acuerdan que Fernando Montiel era azul cuando se molestó y lo sacó del equipo azul? Sí, es verdad. Me acuerdo de eso, Heredia. Lo más de vivo, cuando guando se molesta, las cosas son serias. ¿Qué será que viene a hacer guando en esta ocasión? Lo que sí sabemos es que cuando guando aparece, mueve por ahí algunas fichas, saca, pone... Él hace lo que quiere, porque siempre los está viendo, los está monitoreando. Así que chicos, cuidadito, disfrutando de este desfile, se nos congela la sonrisa. Ayer, una paliza que le dio el equipo naranja a los azules, y creo que ese es el móvil, ¿eh? No gané ningún punto. Aparte, señor, la voz, los chicos últimamente como que han perdido, no sé, ese entusiasmo, esas ganas de competir, de ganar cada noche, los puntos. Yo creo que, la verdad, guando, bien esa avenida que va a ser hoy. Sí, sí, sí. ¡Vamos con el desfile de los chicos! ¡Vamos con el desfile de los chicos! ¡Ahora sí, Sarmón! ¡Vamos a atacar en este momento! ¡Porque más gordos se hicieran! ¡Póngale! ¡Viste para la mazareta, gordos se hicieran! ¡Qué acción! ¡Oye! ¡Ya lo he puesto! Señoras y señores, mucha atención. ¿Alguna marca de videos que quiero oficiar a este chico? ¡Ya sabe, pila! Yo estoy seguro que va a mejorar, va a mejorar. ¡Eso esgola! ¡Tenme sola, ten t'un poder! para ustedes pepe, pepe, pepe que lindo que es el combate todo el mundo va a coro de fía pepe, pepe, pepe la verdad me pido que si el concre está feliz nada más y nada menos que bacán que hacer compate lo juro viene el pollo viene el pollo el pollo el pollito mío el pollito mío el pollito mío el pollito mío en la radio hay una gallina en la radio hay una gallina la gallina con el pollito mío 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 contigo me quedaré es muy padre por eso es un error pero no es journey no es en la radio por eso es que es un error para que, ya no me cu-o en la radio hay una gallina me cu-o-o-o no me cu-o-o-o no me cu-o-o-od no me cu-o-o-o Domenica, no le van a volver a dar permiso a usted, ¿eh? No, no, no me van a volver a por si acaso Ahí está Fernando Tupillo Creo que, creo que me equivoqué en mi canción Creo que una amiga se casa, más bien Domenica está en primera fila Venga, venga ¿Ya? Oiga, ahí es como usted la cosa ¡Eh, eh, eh! ¿Qué va a hacer? ¿Qué le pasa? El salto de la lagartija sería ese El salto de la lagartija ¡Va careca! ¡Atención con careca! ¡Míralo! ¡Ay, para todos los gustos! ¡Manda besos! ¡Ojo con Mireia Quinto! ¡Se le subió la presión a Mireia Quinto! La mom le dice que le regaló a este boxer La verdad es que el desfilero, chico, está divertidísimo Pero una versión mejorada ¡Ah, Martín! Oiga, ese chico de Quinto Oiga, ese chico de Quinto Quinto, todo lo que ha tenido es Quinto, ¿no? Y se desmayaron las chicas Se desmayaron ¡Ah, Martín! ¡Baila al ritmo de Martín! ¡Baila, baila, baila! Baila, 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 baila Sin tú, sin tú, sin tú, sin tú Calé, calé, calera Sin tú la cadera, sin tú la cadera Sin tú la cadera, sin tú la cadera Sin tú la cadera, sin tú la cadera Sigue este ritmo, no pares bailar Si estás antes me te hace gozar Dale mamita, mueve, eso ya está Ese sueldo puro tiene de un gancho El desfile de Chico Piroa Los colores llenos están los chicos Que no se desfile Que no piensen que la visita de Wanto esta noche Es para alegrarnos Y yo no sé Qué nos va a decir Wanto Con qué noticias se va a aparecer ahora Disfrutando de cada momento De cada desfile nos cuenta Wanto Nos parece que nos está sufriendo Y después de la pausa probablemente nos va a decir algo En tal caso señores Vámonos a la pausa Y nosotros averiguamos exactamente Qué pasa con Wanto, está muy enojado con los chicos Ya volvemos Ya regresamos Wanto, tranquilo Wanto Mira que nos vemos una pijama bonita Wanto Hacemos una pequeña pausa Arrepentamos Con más de combate Wanto Wanto y combate ¿Qué viene a decir? El vergonzoso fracaso azul activa la ira de Wanto El equipo azul no ha ganado ninguna sola Y hoy en combate Él se hará presente Combate Hoy, 20 horas por RTF